Decenas de personas de todo el mundo recibían hoy su acreditación del Madrid Summit por delante tres días para reflexionar y analizar sobre los derechos humanos del colectivo LGTBI en todo el mundo. Madrid además va a concentrar la capacidad de celebrar, de hacer visibles y de seguir luchando por los derechos con algo que es muy importante, con la reflexión y con el compromiso. Una cita para poner en común la realidad que vive cada uno en su país. Un homosexual africano se auto-reprima. En El Salvador tenemos registrados 32 casos hasta este año de asesinatos a mujeres trans que han sido cometidos por su identidad de género. Los problemas, por ejemplo, para encontrar trabajo. El currículum estaba perfecto para lo que estaban buscando. Bueno, cuando la citan y ven que ella no era transsexual, el currículum ya no servía. O la discriminación por tener VIH. Hoy hay un clóset que todavía no se ha roto, que es el clóset de las personas que vivimos con VIH, con nombre, con rostro, con historias de vida, con biografía. Y nosotros no somos el problema, sino que somos parte de la solución. Todos esperan que esta conferencia internacional, dicen, sea un paso más para conseguir un mundo más justo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!